Quédate con nosotros. Estás en la Bohemia. Fíjense qué bello es recordar, porque parece mentira, Filiatirma, y todos ustedes, mis amigos televidentes, recordar es vivir. Parece mentira, estamos todavía vivos, estamos todavía aquí, escuchando, viendo, y inolvidablemente recordando a estos grandes íconos. Este gran compositor cubano, Ernesto Duarte, que tenía una orquesta en Cuba, y en 1954 llega a México interpretando todos aquellos bellos manjares musicales, y el cuarteto armónico con esos grandes, que fueron los hermanos Salazar, y para mí es un sentimiento mencionarles, en diciembre, el 20 de diciembre, más o menos, muere Raúl Salazar, uno del compañero del cuarteto armónico, y recordarnos es algo muy importante aquí en la Bohemia, el cuarteto armónico. ¿Cómo fue? Eran estos cuatro íconos grandes, Julio Salazar, Raúl Salazar, el chamín, digo, perdón, el chablán, Carlos Moctezuma, y ese gran requintista, Antonio Córdoba, el cuarteto armónico, 1953. Graban en Pirles, porque en Pirles eran las únicas grabadoras que en ese entonces había, porque eran los que agarraban a los mejores cantantes de aquella época, y aquí ellos nos dejaron plasmado en aquellos long play, ¿te acuerdas? Claro, sí. Que parecía algo tan fascinante que iba a llegar el momento de los sillis, ¿verdad? Después el cassette, y hoy los sillis, ¿verdad? ¿Quién sabe qué vendrá después? Pero ahí estaba el cuarteto armónico, para ustedes, en la voz de Erma Dávalos, ¿Cómo fue? Para ustedes. La Bohemia No sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó Pero de ti Pero de ti me enamoré Fue a lo mejor la impaciencia 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 1940 Cuando se escuchaban y cuando aquellas en todos los bares En todas las partes había radiolas que les echaban 50 centavos o 20 Según las canciones que querías escuchar María Luisa Landín Una cantante inolvidable Que todavía hay discos ¿Quién no se acuerda de Amor Perdido? 1940 Y vuelvo aquí a repetir ese gran compositor Rodolfo Mendelea ¿Verdad? Que le da ya una luz al bolero Una forma de interpretar Y precisamente esta canción ¿A dónde irán? ¿Por qué te gustó escoger esta canción? Desde la primera vez que la escuché Siendo muy jovencita Me atrapó Me fascinó Y más adelante tuve la oportunidad de interpretarla en un foro muy importante En el Teatro de la Danza allá en Chapultepec Bueno, me atrapó ¿A dónde irán las almas? ¿A dónde irán las almas? No sabe a dónde ir Algo así ¿Cómo dice algún pedazo? ¿A dónde irán las almas? Las almas que han sufrido por infierno esta vida Fíjate nada más Yo creo que viendo la bohemia no sufrimos Estamos al contrario Recordando Y también porque hay llantos también Los recuerdos, las canciones nos dan El privilegio de sentir que estamos todavía vivos Y a veces lloramos Y a veces reímos Pero estamos aquí en la bohemia Bueno Aquí estamos Vámonos Y agradeciéndote Yo te quiero pedir Te quiero pedir que me acompañes a este tema Este tema tan especial para mí Quisiera compartirlo contigo Y juntos compartirlos con nuestros televidentes Pues muchas gracias Gracias de mi parte Gracias Pues para ustedes aquí en la bohemia En Rayo y Televisión Querétaro ¿A dónde irán? A la bohemia La bohemia Yo quisiera saber A dónde irán a dar Las tristezas del mundo Los campos y los sueños A dónde irán también Todos nuestros lamentos Nuestros tristes juramentos ¿Quién sabe a dónde irán? ¿A dónde irán las almas? Las almas que han sufrido Las almas que han tenido Por infierno esta vida Solo el amor sincero Si tiene a dónde ir Él va con Dios al cielo Donde nunca podrá morir ¿A dónde irán las almas? Las almas que han sufrido Las almas que han tenido Por infierno esta vida Solo el amor sincero Si tiene a dónde ir Él va con Dios al amor sincero Él va con Dios al cielo ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo fueron tus primeros años? Dentro de este Pues a veces triste ¿Verdad? Pero yo creo que Como mencioné al principio Es un perfume ¿Verdad? Es un perfume Y es la pasión De quienes tenemos Este deseo O esta bendición También de tener La voz El sentimiento En mi caso Pues el componer Que también ha sido Mi motor Escribir Y pues yo inicié así Pues inicié Con todo mi compendio De escritos Los hice disco Tuve la oportunidad De empezar así Y ya de ahí Me fui moviendo Ya a abrirme A los diferentes estilos ¿No? De la balada Del bolero De la trova ¿No? De todo esta Todo lo que tiene Todo lo que implica Comprometer el sentimiento Con la palabra ¿No? Pero tú tienes ya Varios años ya cantando ¿Verdad? Sí, ya Ya tengo Sí, ¿verdad? Ya tengo algunos años No, le dan cedilo Sacando Aquí no hay La incertidumbre De lo que queremos A ver tu edad No Pues ya tengo Como unos 20 cantando Fíjate nada Un poquito menos 20 años cantando Híjole pues Qué bonito Y seguirás cantando Por toda tu vida Sí, yo hasta Que de osito Me dije sin voz Fíjate que había dos Espero que no suceda nunca Yo conozco a dos Tres cantantes De grandes Por ahí ahorita Se me fue el nombre Que murió en un escenario Y pues bueno Uno pide, ¿verdad? Dios dispone Pero sería muy bonito ¿Verdad? Todos los que estamos En este medio El escenario sería Una parte importante Para cualquiera ¿Verdad? Claro Este Terminar haciendo Lo que tanto Le apasiona a uno Yo creo que es lo mejor Muchas veces uno le busca ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo ha sido? ¿Has tenido fracasos? Pues fíjate que no El otro día me hicieron una pregunta muy interesante Me decían ¿Qué es lo más difícil De este caminar Que yo empecé Hace algunos años? Y te puedo decir que fracasos no He tenido He tenido muchas bendiciones He tenido Una gran estrella Siempre enfrente Y quizá lo más difícil Ha sido compaginar Toda la parte Que como mujer Uno Uno desarrolla Los roles Que te Que te corresponden O que quieres jugar Como madre Como esposa Como Como madre de familia Como hija Y compaginarlo Y hacerlo bien Este Todo Claro Con mi carrera Con Pues ya sabes ¿No? Ensayar los ensayos Los programas Las grabaciones Todo esto que implica tiempo Las hambres a veces Las hambres Los 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 No hay dinero Y de todas maneras Tengo que ir a cantar ¿No? O sea Toda esta parte La entrega La entrega Compaginarla Con la otra entrega ¿No? Eso Eso ha sido Eso ha sido una aventura Bueno Pero la pregunta No es que si has tenido Fracasos En 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 tu vida artística No En tu vida personal Porque yo creo que Todos los cantantes Cuando tenemos un fracaso Nos entregamos más A lo que estamos haciendo Pues fíjate que sí Pero yo Te puedo decir Que soy Bendecida ¿No? Si he tenido Muchos momentos difíciles Incluso el Tema que voy a cantar Al final Que me diste la oportunidad De interpretarles Es un tema que surgió De un momento muy difícil Por el que yo estaba Pasando Sí Muy difícil Es un canto a la vida Sin embargo Yo estaba En una situación Muy Muy complicada Bueno pero ahorita Que toquemos Ese tema Me dice Bueno pues que bonito Irma Que bonito Porque Te agradezco Vuelvo a repetirte La oportunidad Que nos diste De compartir Este espacio Contigo aquí En La Bovenia Gracias Yo te agradezco Muchisísimo La oportunidad Y bueno pues Como que Haciendo un poquito De hincapié Al respecto De los fracasos O las bendiciones Yo creo que Esto estar aquí Es una bendición El día de hoy Y cada quien Toma eso Los fracasos O las bendiciones De la mejor manera Posible Y te agradezco Agradezco a Radio Televisión Querétaro La oportunidad De estar aquí El trabajo Que estás haciendo Es maravilloso Rescatar Estos Este Grandes Compositores Y grandes temas Que Siguen moviendo Corazones El día de hoy Y también Yo este Si hago también Mucho hincapié A mi gran Proctor Y a los compañeros Que están atrás De las cámaras Porque sin ellos Y sin el sentimiento Porque ellos También tienen Su corazoncito Y también nos hacen Con su forma De producir El programa Claro Nos hacen vivir Así es Gracias también Gracias a todos Gracias a Fernando Gracias a todos Bueno pues Vámonos con esa Bella canción La Bohemia Ay Cómo es cruel La inservidumbre Si es que Tus besos Son de amor Solo son Para engañar Ay Qué terrible Pesadumbre Si ella Merece Mi dolor O yo La tengo que olvidar Si la vas a buscar Corazón Nunca pienses Que ella En mala Si es valiente Y te comprende Da tu vida Corazón El amor El amor Y el dolor Corazón Valen poco Junto a ella Si merece Más que eso Da tu vida Corazón Si la vas a buscar Corazón Nunca pienses Nunca pienses Que ella Es mala Si es valiente Y te comprende Suelta tu vida Corazón Incertidumbre Incertidumbre Es el dolor Que mata Incertidumbre 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 Es el dolor De amar Pues todos tenemos Un guardadito En nuestro corazón Todos tenemos Un bagul De sentimientos De recuerdos Y digo mucho Te voy a mencionar algo Y también para el público Mencionar fracasos Porque yo La primera vez Que interpreté Una canción En la Ciudad de México En aquellos Aficionados Me tocaron la campana Y eso fue Yo tenía 15 años Me puse muy nervioso Fue un fracaso Un fracaso Pero que dije No Adelante Yo sigo Yo sigo A lo mejor Mis amigos dirán Pues que te la sigan tocando Pero aquí estamos Ese guardadito Que es el sentimiento De cada uno de nosotros Y yo aquí En este espacio Quisiera yo Que tú mencionaras A tus amistades A tus A los seguidores tuyos Que los invitaras Y también por ahí Tienes un concierto ¿Verdad? Sí Tenemos un concierto Este sábado 14 En el Café Cronos Aquí en Río de la Loza Número 7 Vamos a estar Irma Dávalos Que es el Melo Que ha estado también ahorita Con nosotros El guitarrista Ah, el guitarrista Luis Tapia Luis Tapia Un cantautor también Amigo mío de México Excelente cantautor Haciendo un poquito De nuestras canciones Un poquito de bolero Un poquito de todo En la Bohemia Allá En Cronos El sábado 14 A las 8 y media Y este El cover es de 60 pesos Está muy económico Y a todos Y claro Les mando un abrazo Muy grande Un año maravilloso Para todos ustedes Y que Dios bendiga Siempre sus corazones Y los de la gente Que esté a su alrededor Gracias a todos Gracias a la gente Que me sigue Vayan, vayan, vayan Fíjate que Voy a hacer hincapié A algo muy importante Tú me mencionaste Que en aquellos ayeres Estuviste en Canadá Sí Estuve en Canadá Por cierto También tu hijo Está por allá ¿No? Ulises Un saludo a Ulises Un abrazo muy grande Ulises Ojalá nos estés viendo Y sí Estuve en Montreal Precisamente también allá Y un poquito Estuve haciendo algo De música por allá Con la comunidad mexicana Por ahí De hace unos buenos años Ya también Qué bueno Qué bueno Irmita Y pues este espacio También es para saludar A todos sus grandes amigos A todos sus grandes Yo menciono mucho Cuando voy por la calle Y esta vez me tocó Aquí tengo que leerlo De ese gran médico De ese gran amigo El señor José López Salgado Y su esposa María De la Cruz Fernández Beltrán Dos admiradores Del programa La Bohemia Gracias doctor Gracias doctor Por estar con nosotros Y cuántos Afortunadamente He tenido la fortuna De que me han llamado De Yucatán De Chihuahua De tantas partes Que ven por internet La Bohemia Y gracias compañeros Amigos Porque los que me ven Son músicos Les agradezco muchísimo Porque me dan vida Me dan la oportunidad De seguir luchando De seguir compartiendo Este espacio De la Bohemia Bueno Decía yo que Tenías un guardadito Un guardadito Por ahí Tengo un guardadito De muchas De muchas cosas Que he guardado En el alma Este tema Que me diste La oportunidad También te lo agradezco Mucho De compartir con ustedes Es un tema mío De por ahí Del 2003 Y pues es Un canto a la vida Un canto Un canto a la vida De todas las cosas Maravillosas Y todos los dones Que yo He recibido Y seguro Que has guardado Dentro de tu baúl Y que he guardado En cada uno De los cajones Del alma Claro que sí Bueno Pues nos despedimos Y les agradecemos Muchísimo Que compartan Con nosotros Estos programas De La Bohemia Muchas gracias A todos los televidentes Y a todo el mundo Entero que ve La Bohemia Gracias Irma La Bohemia He guardado La luna Para verle Radiante En mis noches Oscuras He guardado Las olas Para huirlas Romper Si el silencio Me roba He guardado El cielo Para darle Color A mis días Blanco y negro He guardado Las nubes Para viajar Con ellas Y el momento Me aburre He guardado Las flores Para oler La ternura En tiempos De horrores He guardado Los campos Para darme Energía Cuando no estoy Tan viva He guardado La lluvia Para mojar Mis labios Si alguien No me ayuda He guardado He guardado Los ríos Para avanzar Sin duda Si no encuentro El camino He guardado Los mares Para ahogar El dolor Frente a las Tempestades He guardado La luz Para estar Bien atenta Si el que me Habla Eres tú He guardado El viento Para que me Levante Cuando no hay Movimiento He guardado Una estrella Para encender Mi cuerpo Cuando el frío Me desvela He guardado El espacio Para pasear El alma Si le falta Un abrazo He guardado El sonido Para arrullar Los sueños Si la paz Me ha ido He guardado La tierra Para sentirla En vida Antes de estar Con ella He guardado El rocío Para lavar Mis heridas Cuando no Encuentro Alivio He guardado Tus ojos Para ver Las bondades Y no Los despojos He guardado Tus manos Para darle Caricias Y ayuda A mi hermano He guardado Tu boca Para decir Sin miedo Todo lo que Me toca He guardado Tu voz Para cantar Ahora Y siempre Esta canción Esta canción Mis amigos Como decía Aquel gran Locutor ¿Quién era? Otra En cinco ¿Quién era? ¿Quién era? Siempre el domingo Raúl Raúl de lasco Vaya Vaya Y con esa Bella interpretación ¿Qué dijimos? He guardado He guardado No, no era eso No Por eso dije yo Chido No era Era la tuya La Bohemia Fue una producción De Radio Y Televisión Querétaro La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia